Yo lo miré y supe que ya sin solución Él iba a marcar los latidos de mi corazón Él me miró, ¿cuál fue el hechizo? Yo no lo sé El disco sonó y a su cintura yo me pegué Amor, tranquilo, que no me aguanto cuando bailas conmigo Amor, tranquilo, amor, tranquilo Yo me deshago cuando bailo contigo Yo lo miré, si una mirada puede besar También lo besé, con besos que no puedo confesar Y él me miró, la noche entera me envolvió Yo no sé qué fue, si sé que yo ya no era yo Amor, tranquilo, que no me aguanto cuando bailas conmigo Amor, tranquilo, amor, tranquilo Yo me deshago cuando bailo contigo Enloqueciendo de amor Lo miro, me miro, respiro, respiro calor Enloqueciendo de amor Lo miro, me miro, respiro, respiro calor Yo lo miré Y supe que ella sin solución Él iba a marcar los lácteos de mi corazón Él me miró ¿Cuál fue el hechizo? Yo no lo sé El mundo cambió Me derretí y me enamoré Amor, tranquilo, que no me aguanto cuando bailas conmigo Amor, tranquilo, que me deshago cuando bailas conmigo Amor, tranquilo, que no me aguanto cuando bailas conmigo Amor, tranquilo, que no me aguanto cuando bailas conmigo Amor, tranquilo, que no me aguanto cuando bailas conmigo Amor, tranquilo, que no me aguanto cuando bailas conmigo Amor, tranquilo, que no me aguanto cuando bailas conmigo Gracias por ver el video.